PREPÁRENSE QUE SE ANUNCIEN LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS BILBORD. ENRIQUE SANTOS Y LA MAMACITA DE JESSICA CARRILLO SON LOS ENCARGADOS DE LEER LA LISTA OFICIAL DE LOS FINALISTAS A LOS PREMIOS BILBORD DE LA MÚSICA LATINA 2017. LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO DE PENSA SE TRANSMITIRÁ POR FACEBOOK.COM DIAGONAL TELEMUNDO. LE TAMOS INVITADO A TODO MUNDO QUE SE CONECTE 5, 4 CENTRO A TRAVÉS DEL FACEBOOK DE TELEMUNDO. QUIAR Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. ¿TÚ CONOCÍSES A YANIC SAN EN UN HOTEL DONDE ÉL TRABAJABA? CADA VEZ QUE VOY A CUBÁ ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. ¿Y CÓMO FUE ESE MOMENTO?